y bueno amigos otro vídeo más estoy muy contento ya tenía rato sin hacer un vídeo sin subir un vídeo y entonces estoy muy contento como ven aquí vamos a hablar de una marca muy famosa de alta gama y muy cara este vamos a enseñarles cómo identificar entre una clon y una original pues en este aquí en este caso tengo una que es original y una clon son muy difíciles de diferenciar ya que la clon que tengo es de excelente calidad es de piel y pues es de o sea es muy parecida a la original entonces es algo complicado de diferenciar les platico les hago este vídeo aprovechando que compré una bolsa a la chica que se la compré no sabía que ella no sabe diferenciar mucho de marcas entonces no sabía si era original o era clon a mí me la vendió como original y entonces ya cuando me llega pues yo yo vi que era clon porque porque te das cuenta ya cuando la recibes en el material en los cerrajes y todo eso y entonces eso es lo que les voy a enseñar a ustedes porque a ustedes les puede pasar lo mismo que le vendan una clon por original porque pues a simple foto así a simple vista de foto pues si se ve original porque tienen su código tienen todo y se ve de piel entonces tú te vas con la finta y dices no así es original pero ya cuando te llega y la tocas y la ves ya físicamente ya cambia la cosa y entonces este vídeo vamos a platicar sobre la marca fendi les voy a enseñar las diferencias entre una clon de excelente calidad y una realmente original así que vamos a empezar y pues empezamos primero les voy a enseñar las bolsas pues ya les voy a revelar cuál es la clon cuál es la original miren a ver todavía no les voy a decir ahorita que la vean ustedes esta es una fendi todo lo que se ve rojo son acabados en piel y los demás y lo demás es tela gruesa este modelo pues se ve vintage o sea no se ve un modelo reciente ok está muy padre no les he dicho cuál es la clon cuál es la original igual este también todo lo negro es acabado en piel y donde dice fendi es tela gruesa es suficientemente gruesa para que tú digas no pues si es original por la calidad de la tela y de la piel ok igual el modelo se ve vintage y entonces la clon cuál será esta es la original y esta es la clon así que vamos a empezar por el primer punto y empezamos amigos les voy a decir lo que yo hago primero cuando me llega una bolsa sea de la marca que sea en lo primero que me fijo es en el herraje ya desde el herraje tú te das cuenta si es clon o es original porque enseguida sientes la calidad y ves la calidad físicamente ok entonces el primer punto vamos a irnos sobre el herraje miren les voy a mostrar cómo viene el herraje de una clon este es un clon muy bueno porque es piel esto es una tela muy gruesa miren si logran ver es tela gruesa y piel que si tú la nombre cualquiera que no sabe pues si dice no pues si es original pero cuando te vas al herraje aquí miren por ejemplo donde dice fendi miren el herraje te das cuenta que no es de buena calidad en primera porque no se siente un acero duro un acero como quien dice pesado o sea como que se siente como si fuera un metal pero casi casi plastificado y si ven aquí está hasta borroso el fendi miren no está ni siquiera bien grabado y algo que lo detectó que lo delató este de volada fue que aquí miren cómo le dejaron rebaba esto aquí adentro un original no hace eso no deja así la rebaba muy feo y pues es cuando te das cuenta tú que el material no es muy bueno miren aparte de eso le abres acá y la tornillería esa tornillería la usan las bolsas corrientes que es tornillería así como de cruz así de esos tornillitos que se salen con el uso se salen y ya pues se pierden y se van aflojando los herrajes entonces todo eso tú te das cuenta en los herrajes no pesan se siente miren si logran notar miren quedan así muy aguados hacen juego miren 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 ese cómo hace juego una original no debe de actuar así no una original debe sentirse firme es pesada esto debe de ir en ni afloja bien una original no metería un herraje de esta calidad sabiendo los precios que ellos manejan no miren en otro acá miren según acá forraron de piel este el herraje pero si se dan cuenta miren lo chueco que está lo mal cortado lo mal cocido y entonces ahí tú te das cuenta que no es una bolsa bien hecha bien fabricada como debería de ser una original y ya pues ahí tú detectas que pues definitivamente ya con eso que te llega la bolsa físicamente porque lo puedes ver en fotos y en fotos no puedes este checar bien o en un vídeo pero ya cuando tú tienes la bolsa físicamente y checas esos detalles pues ya te das cuenta que pues no es original ahora les voy a enseñar el herraje de una original miren el herraje de una original debe de brillar bastante dependiendo pues si es muy vintage no el grabado debe de venir excelentemente miren fendi bien remarcado bien grabado el herraje no no le dejan rebaba por ningún lado está liso bien pulido acá este modelo es así miren que abrocha aquí así y abrocha así pero vean la calidad del herraje aquí tiene el grabado fendi bien pulidito bien brilloso se ve de calidad o sea tú lo tocas y o sea enseguida se siente acero no se siente plastificado vean también en los donde en los broches donde abrocha que abrocha así como se ve o sea bien brilloso dice italy bien brilloso ok todos esos herrajes tú debes de verlos y ya pues ya diferencias entre una clonina original también miren tiene herrajes como tipo remaches aquí miren ustedes se dan cuenta esto se ve de calidad de calidad los remaches de estrella que dicen las efes volteadas o sea se ven de calidad bien brillosas y pues así se vería el herraje de una original así miren bien brilloso bien grabado logotipo así se vería sin rebaba sin rebaba bien pulido aunque sea un modelo vintage o sea las bolsas de alta gama aunque sean modelos vintage siempre metían herrajes vaya de mucha calidad bien pulidos sin rebaba y todo y pues las clones no les interesa eso meten cualquier herraje barato que no pesa y pues así es la diferencia entre los herrajes de una clonina y una original otro punto más que pues todas las fendys lo deben de traer su placa por dentro donde viene su logotipo vamos a enseñarle primero sobre la clon miren la clon también trae su placa con su logotipo a ver que logran notar ustedes porque esta clon trae todo lo que trae una original pero pues te das cuenta por la calidad en que lo trae eso es lo que lo hace diferente miren trae una placa igual como la puede traer la original pero que diferencia miren en primera está chueca si ven no está bien puesta o sea la aplicaron chueco si se ven acá está más abajo que acá miren como que va de bajada ven en segunda no su grabado no se ve de calidad no se ve así bien fino que se logre este diferenciar las letras como que se ven mal marcadas así de mala calidad no sé si lo logren ver en la cámara pero pues así se ve miren o sea no es un grabado que se vea fino la placa está chueca de por sí la siente si se siente así como si fuera plastificada o sea no se siente un material de buena calidad ok entonces así viene la placa de una clon ahora les voy a mostrar de una original miren la original viene así a ver en primera esta pues le guardaron el plasito que eso no es buena idea porque ya queda yo se lo tuve que quitar porque queda ya el metal manchado ven pero a ver lo voy a tratar de limpiar un poco con el dedo lo hubiera hecho antes del vídeo pero pues ya miren así viene el de una original ven bien derechito la costura bien aplicada la placa así bien derechita y si logran ver el grabado super fino super fino o sea claramente se ve ahí que dice madre in Italy las F y Fendi o sea un grabado de calidad super fino se siente como si fuera acero y pues todo derechito entonces eso es lo que diferencia entre una clon y una original o sea siempre la original una calidad excelente es la que va a tener el siguiente punto sería todas las Fendi originales y también clones tienen una etiqueta con el código de piel lo puede tener en la bolsita de adentro o en la bolsa entonces ese sería el siguiente punto que tú debes de poner atención les voy a mostrar sobre la clon miren la clon también tiene su etiqueta a ver déjenme encontrarla miren ven o sea tiene varias cualidades que tiene una original por eso si tú la ves en fotos es como yo caí o sea la ves en fotos y dice ajá eso tiene código tiene placa tiene todo y pues tú dices si es original pero ya teniéndola aquí físicamente es cuando te das cuenta en primera esta chueca está mal cosida en segunda la calidad del grabado se ve como los números y las letras se ven como que muy toscas o sea no se ve un grabado fino esta es la etiqueta que le pone una clon de piel porque esto es piel esto es un pedacito de cuero igual como el de la bolsa y así le ponen ok no se ve fino este grabado de código claro el código recuerden si te lo puede arrojar lo buscas en internet y si te lo arroja pero pues tú pones atención en el grabado no se ve fino y pues así se ve o sea no se ve bueno ahora les voy a enseñar el de uno original miren ahora el de uno original bien esa la traigo en la bolsa de dentro también lo pueden traer por fuera miren como se ve el de uno original miren se ve fino en grabado o sea si logran notar se ve fino el pedacito de piel bien cosido bien derechito o sea se logra diferenciar la calidad con el que hacen el trabajo y entonces ahí tú te das cuenta o sea nada que ver este grabado que no se ve tan toscó como el otro entonces ese sería otro punto para que tengan cuidado para que vean que también las clones traen código traen etiqueta traen todo eh para que no caigan otro punto más para que vean que es un buen clon y que deben de tener mucho cuidado porque las clones las quieren hacer casi iguales sería otra etiqueta que también traen las originales que sería la famosa etiqueta negra de la marca Fendi miren esta es una etiqueta de la clon así viene eh como diferencias tú pues que se siente delgadita y que se siente de mala calidad o sea no se siente una etiqueta de buena calidad se siente como que de esa ropa clon o así se siente ok y aparte que las letras o sea se ven como que o sea no se ve algo fino o sea para hacer una marca de alta gama no se ve algo fino de este lado pues nada más tiene el código o sea viene muy sencilla ok así viene el de una clone ahora les voy a mostrar el de una original miren vean la original ven que diferencia como se ve el el Fendi bordadito como si esta etiqueta se siente de calidad gruesa o sea no se siente de una camisita así clon o una bolsita clon no esta etiqueta se siente gruesa las letras o sea bien bien finas todo engrabado todo el Fendi bien fino y pues por atrás tiene aquí su su grabado también con esa estampita que dice las F y aquí pues también un código ok así viene una etiqueta de una original para que logren diferenciar miren aquí se las muestro vean comparen ustedes mismos miren como se ve la clone miren como se ve la clone y como se ve una original a ver ustedes mismos comparen ven se ven este nada que ver el grabado que estas de la clone se ven más rosas que estas o sea nada que ver entonces esos son lo que tú debes de diferenciar entre una clone y una original porque las clones también traen esa etiqueta negra vamos al siguiente y creo que es el último punto otro punto más que no les voy a poder mostrar este tan detalladamente porque porque esta bolsa clon no trae cierre entonces no y esta original si entonces no les voy a poder comparar el cierre de un clon y una original pero pues si les puedo mostrar como viene el cierre de una original miren en primera a ver así debe venir un cierre de una original debe tener sus topes eso es algo básico sus topes al principio y al final sus topes se debe tenerlos se debe encontrar como viene el cierre de una original miren en primera a ver si ustedes tienen un cierre de una original miren que no se ve allá de un clon y una original miren que no es esta opacártel se debe de sentir fuerte y de calidad ok debe de brillar muy bien esto o sea ya el desgaste de color pues es desgaste de uso pero se ve todavía brilloso se ve fuerte el carrito aquí no va a tener el logotipo de YKK ni nada de eso ok se ve fuerte Ahora, el punto principal, pues que por debajo debe tener la marca Fendi Las dos Fs con el circulito ahí de marca registrada Una clon también trae esto, pero que lo hace diferente Que pues tú debes de ver la calidad del grabado O sea, es un grabado perfecto, sin rebaba, bien derechito O sea, es un grabado perfecto Y una clon pues no va a venir así Claro, va a ser un grabado de mala calidad En este caso, pues es un grabado de buena calidad Así debes de checar tú el cierre Que se vea de calidad Y el grabado por la parte de abajo sin rebaba Sin estar chueco ni nada, que se vea fino Y por último amigos, el último punto Y ya por ahí nos despedimos Que pues eso es muy importante y muy básico en todas las bolsas Que las costuras deben de estar perfectas Una marca de alta gama no puede tener errores en su costura Porque pues es algo que te están vendiendo muy caro Entonces debe ser algo de alta calidad Entonces no le vas a encontrar, por ejemplo A ver si puede enfocar la cámara No le vas a encontrar ningún error en la costura O sea, todo bien perfecto Todo por donde le busques Todas las costuras deben de estar perfectas Miren, hasta aquí en las F Todo, o sea, bien, bien derecho En las asas No debe tener errores en las costuras Por ningún lado, ¿ok? Así debe venir una original Aunque sea vintage Hacían las costuras perfectas desde aquel entonces Y la clone Pues por lógica va a tener sus errores en costuras O sea, va a tener una que otra falla Un mal corte o algo Y eso es lo que tú debes de diferenciar Este, que no tenga las costuras bien Que no se vea bien la reversa Esta, pues sí tiene aquí Miren, a ver Fallas así muy notorias Muy notorias que yo les pueda demostrar Miren, por ejemplo aquí A ver, les voy a mostrar esta Miren, por ejemplo aquí Si logran ver Aquí le pusieron los finales de las costuras Pero si ven, este está más abajo que este O sea, no es tan derecho ¿Ven? Este está más abajo que este Y aparte le dejan los hilos ahí O sea, ni siquiera se los queman O se los cortan Nada más se los dejan ahí Miren, las terminaciones del hilo Y es una original Créeme que no le vas a encontrar ese detalle Créeme Y entonces, así vienen Y aparte de otros De otros detalles que tiene costura Pero pues perderíamos mucho tiempo Enseñándole todos los detalles Simplemente Las clones tienen errores de costuras Y las originales No tienen ningún error ¿Ok? Entonces, espero Y les ayude mucho este video Como siempre se los pido No se les olvide suscribirse Activar la campanita Dejar su buen like Muy importante sus comentarios Por si algo se me pasó Tienen alguna duda Y yo los puedo ayudar Créeme que les voy a ayudar En todo lo que pueda Ahí les dejo mis redes sociales Para quien me guste seguir Para quien me guste comprar Todo lo que yo grabo aquí Y subo en el video Lo voy a vender Primero le hago un video Y ya después lo pongo a la venta Así que ahí les dejo Mi página Mi Instagram Todo Para quien quiera comprar Y seguirme Estoy a sus órdenes En lo que les pueda ayudar Espero y les ayude mucho este video Les mando un fuerte abrazo Un saludo Y me dio mucho gusto Hacerles otro video más Después de ya Tener tanto tiempo Sin hacer video Saludos Y cuídense mucho